Al transitar por un desparejo camino y doblar hacia el norte, cruzamos frente a una casa abandonada o tapera. Trae a mi memoria el recuerdo de cuánta vida habrá tenido en su momento. Los carpinteros campestres buscaban en este tronco seco un lugar para su nido. El chinchero grande de largo pico escarba entre los pastos buscando larvas, insectos y arañas. En otro sector se juntó con unos amigos y un ventebeo. La falsa viznaga es una planta erecta de flores blancas. Posado en un poste del alambrado, un pirincho nos deleita con su canto. El ventebeo come de todo un poco. Aquí trozos de pan. La viznaga es una hierba de hasta 80 centímetros de alta. Paramos unos minutos para deleitarnos con el canto y los movimientos de unos pavos en una casa rural. El peine de mono es una enredadera de flores blancas. El fruto es alargado. Se ve poco a la monjita blanca. Andaba solitaria capturando insectos. Es un lindo pajarito. El picabuey busca insectos en el suelo. Un grupo de vacas pastan y descansan en el final de este recorrido. Los pekoizos van a retirar el ardor de flores blancas. Sск maquillones van a retirar el pavos en el minarioón. Los peones van a retirar la monjes. Juríушes van a retirar la unión de expansion. Son COMOY CONSI EMAN PER UTEDES ¡Gracias!